Este es un gran problema, incluso si no lo parece, así que abroche su cinturón y prepárese para este loco video. Bienvenido a Whiteboard Cripto en Español, el canal número 1 en educación de criptomonedas, y aquí nosotros explicamos los temas del mundo de las cripto usando analogías, historias y ejemplos, para que incluso su abuelo pueda entenderlo. En este video vamos a explicar qué es Tornado Cash, cuáles son las implicaciones de que se agrega la lista de sanciones de los Estados Unidos y qué significa para el futuro de las dApps que a los Estados Unidos no le gustan. En primer lugar, ¿qué es Tornado Cash? Antes de explicar qué es y cómo funciona, quiero comentar que el propio creador de Ethereum ha usado esta dApp muchas veces, por un tuit que compartió en 2020. Tornado Cash es una herramienta que se ejecuta en la cadena de bloques de Ethereum, y se lo conoce como una mezcladora o batidora. Estas son solo palabras elegantes, pero descriptivas, para describir lo que hace. De hecho, tenemos un video completo sobre este tema, pero en pocas palabras, Tornado Cash simplemente mezcla su criptomoneda con un montón de otras criptomonedas de otras personas, para poder cubrir su rastro. En otras palabras, intentan borrar el historial de transacciones de un token. En realidad, nunca puede borrar el historial de transacciones de un token, pero puede intentar hacerlo utilizando un método simple. Déjenme explicar esto con una analogía divertida. Digamos que está huyendo de la policía, no vieron su cara, pero saben que lleva una camisa roja. Esto es todo lo que saben. ¿Cuál es el mejor lugar para esconderse? Seguro que sería bueno si hubiera un almacén lleno de personas que también usan camisas rojas para esconderse. Podría colarse en este almacén, quedarse unas horas mientras la policía comienza a hacer algunas preguntas, y entonces podría escabullirse unas horas más tarde. La policía sabe que la gente entra con camisas rojas, y que sale con camisas rojas, porque aparentemente era una convención de camisas rojas. No pueden evitar que la gente se vaya. Usted se ha escondido efectivamente, haciendo imposible que la policía lo identifique. Simplemente reemplace a la policía con su vecino, su madre, o alguien que lo intente demandar, y puede ver el otro lado de la privacidad. Antes de continuar, si ha apreciado lo simple que es esta analogía, siéntase libre de presionar el botón me gusta. Y mientras está allí abajo, también hay un enlace para unirse a nuestro boletín de noticias. ¡Es gratis! Y generalmente envío correos electrónicos con mis pensamientos e investigaciones antes de que se conviertan en videos. A veces hago sorteos, y también comparto ilustraciones muy útiles. Y si se une, obtiene acceso inmediato a mi serie de videos DeFi para principiantes. Así que siéntase libre de unirse a continuación, si cree que este video es algo sobre lo que le gustaría aprender. El contenido está en inglés. Continuemos. Los mezcladores de criptomonedas como Tornero Cash están haciendo una actividad muy similar a la analogía de correr con una camisa roja. Ahora bien, existen razones perfectamente legales para hacer esto, como la privacidad. Imagínese si cada billete de un dólar que tuviera contuviera una lista completa de dónde se gastó dicho dólar. Tal vez en Walmart, el nombre de algún narcotraficante local, la máquina expendedora en su hotel local, tal vez fue enviado al extranjero para pelear una guerra que usted no aprueba. Tal vez envió a través de fondos de campaña a un político local. Y luego finalmente llegó a usted. En este caso seguro que el dinero es más útil cuando es fungible, pero eso es tema para otro video. Sin embargo, también hay razones ilegales para hacer esto, como el lavado de dinero, también conocido como tratar de ocultar el dinero que obtuvo mediante el robo en contratos inteligentes, o estafando personas en línea. Entonces, ahora que sabemos cómo funciona Torneo Cash y para qué se usa, veamos cuáles son las sanciones de Estados Unidos. Básicamente, existe esta organización llamada Oficina de Control de Activos Extranjeros, por sus siglas en inglés, que es una agencia gubernamental que investiga a quién debe bloquear Estados Unidos para hacer negocios. Obviamente, no deberíamos hacer negocios con delincuentes, ¿verdad? Bueno, crearon esta lista especial llamada SDN, o lista de personas bloqueadas especialmente designadas a nivel nacional, y contiene una lista de personas, grupos de personas, y cosas con las que ahora es ilegal interactuar. Algunos de estos países incluyen Cuba, Irán, Irak y Corea del Norte, pero recientemente Torneo Cash se agregó a la lista. Esto significa que ahora es ilegal que cualquier persona estadounidense participe en el comercio, o realice otros tratos con la aplicación descentralizada conocida como Torneo Cash. Para empezar, esto significa que definitivamente no debería usarlo, pero también significa que no debería depositar fondos en el contrato, ni retirar fondos del contrato, incluso si puso esos fondos allí antes de que fuera sancionado. Pero aún más lejos, también podría significar donar al proyecto, que se encuentra en Gitcoin, agregar código al proyecto, o incluso visitar su sitio web. Más cuestionable, incluso podría ser culpable si se encuentra minando una transacción que interactúa con la aplicación. El tiempo máximo de cárcel, si es declarado culpable, podría ser de hasta 30 años en una prisión federal. Ahora, sé lo que está pensando. Es el mundo cripto, no pueden bloquear una aplicación descentralizada, ¿verdad? Bueno, técnicamente está descentralizado, y dijeron que era muy difícil eliminar o evitar estas transacciones. Sin embargo, ponerlo en la lista de sanciones tendrá un montón de consecuencias de segundo orden. Indaguemos en ello. Para empezar, cualquier token utilizado en la plataforma debe evitar el uso de esa aplicación si es posible. Aquí un ejemplo. USDC, que es un token creado por la compañía Circle, en realidad tiene algunas funciones en su contrato inteligente para hacer algunas cosas bastante interesantes. Circle puede bloquear su token USDC para que no se deposite o retire de cualquier cuenta, en nivel de la cadena de bloques. Mucha gente no sabe esto, pero USDC en realidad está bastante centralizado. Y al ser una empresa gobernada por los Estados Unidos, es muy probable que Circle bloquee cualquiera de las direcciones asociadas con Tornado Cash. Entonces, ahora USDC no se puede usar con Tornado Cash. Gran problema, ¿verdad? Bueno, en realidad hay algunos otros tokens que funcionan de la misma manera. Dos de los más utilizados son Tether y Brad Bitcoin. Ahora, podría argumentar que Tornado Cash sigue siendo efectivo para mezclar Ethereum, ¿verdad? Y estaría mayormente en lo cierto. Sin embargo, al estar en la lista de sanciones, hay muchas personas que se verán disuadidas de usarlo. De hecho, Tornado Cash se vuelve exponencialmente más útil cuanta más gente lo usa. Por lo tanto, si menos personas lo usan, se vuelve mucho más fácil rastrear las transacciones que realizan. Volvamos a nuestra analogía de la camisa roja. Sería más fácil para la policía rastrarle si entra en una habitación de 10 personas o en una habitación de 1.000 personas. Continuando, como mencioné anteriormente, incluso puede estar cometiendo un delito si está minando Ethereum y procesa una transacción asociada con Tornado Cash. Ahora, una forma sencilla de evitar esto es que el software minero de Ethereum se actualice con una lista negra o una lista de cuentas para las que nunca se procesarán transacciones, lo cual es algo totalmente viable y es muy similar al resultado de un ataque del 51%. Pueden decir que hay una lista de direcciones para las que no se deben procesar transacciones y luego el software simplemente las ignora y nunca las procesa. Esto es algo muy aterrador de hacer a propósito y probablemente eliminará mucha confianza en las llamadas aplicaciones descentralizadas. Otra consecuencia de segundo orden que esto creará es que los intercambios centralizados pueden comenzar a bloquear o informar cualquier transacción a sus cuentas que crean que puede estar asociada con las cuentas sancionadas. Por supuesto, cuando se registra en estos intercambios, recopilan su nombre, su número de seguro social, su dirección y básicamente suficiente información personal para identificarlo a usted y sus transacciones entrantes. Básicamente, esto eliminará las rampas de entrada y de salida para que las personas puedan convertir su dinero sancionado en efectivo. Ahora, otra cosa que vale la pena mencionar es que el acceso al sitio web de TornadoCash puede ser bloqueado por su ISP o la compañía que le brinde internet. Simplemente pueden bloquear cualquier activo web de TornadoCash para que no se entregue a su dirección. Y también pueden evitar que las búsquedas de nombres de dominio DNS resuelvan Tornado.cash en una dirección IP, evitando efectivamente que los use. Algunos desarrolladores podrían decir que esto simplemente bloquea la interfaz de usuario de TornadoCash. Sin embargo, dado que TornadoCash es un contrato inteligente, si conoce la dirección del contrato, aún puede interactuar con la DAP. Pasemos a otro tema. Hablemos del chantaje. ¿Qué sucede si alguien le envía fondos contaminados? ¿Alguien puede chantajearlo enviándole una gran suma a su dirección? Personalmente, ha habido muchas situaciones en las que simplemente vacío una de mis billeteras Ethereum en Coinbase para poder retirar, intercambiar o mover ese dinero a otro lugar. Si me hubieran enviado 5 dólares de Ethereum desde una dirección sancionada sin saberlo, simplemente habría depositado 100 dólares, habría recibido un regalado de 5 y luego habría retirado 105 dólares y simplemente habría asumido que esos 5 dólares eran fluctuaciones del mercado, cuando en realidad era alguien tratando de contaminar mi cuenta. Sin embargo, si Coinbase tiene una lista de direcciones en la lista negra y ven que obtuve dinero de una de esas direcciones incorrectas, también podrían suponer que estaba haciendo negocios con un malhechor y podrían suspender mi cuenta, o posiblemente incluso quedarse con mis fondos. Esto deja la pregunta de ¿qué tan atrás podemos rastrar de manera confiable los fondos contaminados? Tal vez podríamos establecer un límite de 100 cuentas. El dinero tendría que pasar por 100 cuentas antes de que se pueda decir que definitivamente usted no está asociado con el dinero sucio. ¿Acaso usted está siendo responsable por violar las sanciones? Bueno, podríamos poner en práctica esta idea, pero es una mala idea, porque técnicamente podría escribir un script que mueva a Ethereum entre 100 cuentas diferentes en unos minutos, por lo que esta sería una escapatoria muy fácil de realizar para alguien. A continuación, pasemos a una posible solución de estas sanciones que algunos ya han pensado. Podríamos hacer un fork de Tornado Cash, ¿verdad? Bueno, el problema con esto es que el fork necesitará mucho dinero y mucho tiempo. Recuerde que cuantas más personas con camisa roja hay en la sala, mejor funcionará el protocolo anonimizando sus fondos. Si solo hay un millón de dólares en el próximo protocolo, no sería tan efectivo como si pudieran bloquear 100 millones de dólares en él. Tornado Cash tiene un poco más de 400 millones de dólares bloqueados. Una cosa a tener en cuenta es que parece que la legislación no puede seguir el ritmo de la nueva tecnología. Tornado Cash ha existido durante mucho tiempo, y seguro que alguien puede hacer Tornado Cash 2.0, que no está sancionado. Pero cuando el TBL alcance un número lo suficientemente alto, cuando se guarde suficiente dinero en la nueva versión, será sancionado una y otra vez, y una y otra vez. Pero siempre habrá un retraso entre desarrolladores y legisladores. Una última pregunta que quiero dejar es, ¿qué significa esto para Monero? Monero es una criptomoneda de privacidad. Es como si tomara todas las transacciones de Ethereum y las ejecutara a través de Tornero Cash. Bueno, si Estados Unidos puede agregar una DAB a la lista de sanciones, entonces definitivamente puede agregar una moneda. Esto sería muy malo para Monero, ya que garantiza que todos los intercambios de Estados Unidos eliminen a Monero de sus listados, lo que evitaría en gran medida que las personas intercambien el activo. Esto no significa que sería el final de Monero, pero probablemente no sería bueno para el desarrollo futuro o para el precio. Esperamos que comprenda mejor qué es Tornado Cash. ¿Qué hace? ¿Cómo se ha visto afectado por las sanciones de Estados Unidos? ¿Y qué podría suceder en un futuro? Quiero recordarles sobre la guía gratuita de DeFi para principiantes que puedo obtener yendo a whiteboardcrypto.com e ingresando su correo electrónico o simplemente haciendo clic en el enlace en la descripción. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver este video. Esperamos que lo haya disfrutado. Realmente esperamos que haya aprendido algo y sobre todo, esperamos verle en nuestro próximo video. Gracias por ver el video.